¿Quién no ha querido pertenecer a un club? El club especial donde solamente entran los mega expertos. Muchos sois los que me habéis pedido por redes sociales que explique cómo crear una membresía por Internet. Imagínate esas grandes empresas como por ejemplo Spotify, Apple Music, YouTube Premium, Amazon Prime, Netflix... ...todo eso son membresías y existen un montón más de membresías. Por ejemplo, PlayStation tiene una membresía y parece como ese santo grial, ¿no? Poder conseguir un cliente y que te pague un precio cada mes constantemente de por vida. ¡Guau! ¡Qué fácil, ¿no? Haces una vez la estrategia marketing y a generar dinero. En este vídeo vamos a diseccionar las membresías, veremos las cosas positivas, las cosas negativas... ...veremos tipos de membresías y sobre todo al final para que tú puedas crear tu propia membresía si es lo que te interesa. Te daremos tips específicos, así que ¡vamos allá! Lo primero de todo quiero decir que voy a sacar el contenido del libro de mi socio, Miquel Baxas, en la página 118. Habla de qué son las membresías y realmente está muy bien explicado. Sobre todo quiero hacer una distinción de lo que son las típicas membresías como sería un Spotify o un Netflix... ...que básicamente son membresías creadas por gigantes empresariales con mucho equipo detrás, con mucho capital detrás. Netflix, por ejemplo, tiene deudas de 20.000 millones simplemente para seguir generando contenido. Y aquí lo que vamos a dar es tips para que una persona corriente pueda crear su propio grupo de membresía. Más de un servicio profesional, de acompañamiento, etcétera. Porque lo otro se complica mucho más. Necesitaríamos hablar de levantar rondas de financiación, etcétera. Esto es para más bien si alguien, por ejemplo, yo en su día hice una membresía con Flash Libros. Al principio era una membresía de 19 euros al mes donde yo cada mes lo que hacía era trabajar uno de mis libros favoritos. No, perdona, cada semana trabajaba un libro de mis libros favoritos y creé un grupo, una comunidad, etcétera. Entonces, aquí lo que vamos a hablar es de cómo crear este tipo de membresías, algo que tú puedas hacer desde tu casa. Porque si no lo otro, no digo que no puedas hacerlo, pero es más complicado. ¿Cuáles son los elementos claves de una membresía? Porque mucha gente se cree que una membresía al final necesita mucho contenido, ¿no? Entonces tú tienes que poner más contenido para que esa membresía funcione. No es así. Realmente los elementos clave de una membresía son comunidad, proximidad y pertenencia. El contenido es clave porque al final sí que tienen que recibir algo, ¿no? Por ejemplo, unas plantillas, unos vídeos, etcétera, que luego veremos. Pero lo clave aquí para que la gente se quede en una membresía es la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que haya gente dentro de la membresía que se puedan ayudar entre ellos. Porque fijémonos que al final, cuando vendes una membresía, lo que vendes al final es una transformación. Es un acompañamiento con el cliente a su transformación ideal. Hablamos de este tipo de membresías que tú puedes hacer, ¿eh? No un Netflix o un Amazon Prime. Pero si tú, por ejemplo, quieres ayudar a la gente a adelgazar, una membresía de plantillas para exactamente qué ejercicios hacer o, por ejemplo, le puedes mandar recetas, eso es una membresía de acompañamiento donde tú lo que quieres al final es que la persona tenga una transformación beneficiosa, que consiga un estilo de vida saludable, que adelgace los kilos, etcétera. Y para ello es esencial el contenido. Pero lo que es realmente esencial es comunidad, proximidad y pertenencia. Comunidad. Que haya más gente en su misma transformación. Puedes agruparlos en grupos de Facebook, en foros, en cualquier sitio, pero deja que la gente interactúe entre ella, comparta tips, etcétera. Lo siguiente es proximidad. Proximidad, ¿qué quiere decir? La gente suele querer un trato más cercano. A lo mejor no es contigo directamente, pero quizá con algunos trabajadores que tú puedas poner, algunos orientadores, tutores que estén más cercanos. Al final pagas cada mes para estar un poco más cerca de esa empresa. Y pertenencia. ¿Quién no ha querido pertenecer a un club? El club especial donde solamente entran los mega expertos. Pues esto se lleva haciendo toda la vida. En Estados Unidos, el club de las armas y todos se sienten especiales y tienen sus pins. Aquí en España hay clubs de tenis, hay clubs de pádel, hay clubs de vela, hay de todo. Y esto básicamente al humano le gusta sentirse ese sentimiento de exclusividad. Entonces fíjate que la gente no se va a ir de tu membresía si siente comunidad, proximidad y pertenencia. No pienses que poner más contenidos es la solución. Pero la gente no paga tanto por los contenidos, paga por estas tres cosas. Así que apuntémoslas. Ejemplos de membresías, ¿qué puedes hacer? Todavía os digo que está en este libro, que luego os dejaré un link para que podáis adquirirlo. El gran libro de los negocios online. Hay para mí tres ejemplos claros, ¿no? Uno sería ejemplo de plantillas. Es algo que es fácil de crear si tú tienes un equipo y podrían ser plantillas para hacer ejercicios, plantillas para hacer anuncios, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú quieres hacer una formación y quieres que la gente aprenda a poner anuncios en Facebook. Bueno, pues puedes hacer un curso que valga 50 euros, me lo invento, y luego puedes vender una membresía también de 50 euros al mes donde les entregues plantillas para hacer tipos de anuncios, ¿no? Y las vas actualizando y les dices, oye, lo más novedoso, las plantillas más potentes para que sigáis creando anuncios las vamos a hacer desde aquí. Eso es una buena membresía. Por ejemplo, otro ejemplo, negocio nutricional. Como hemos dicho antes, ¿no? Puedes mandar recetas, puedes mandar tipos de ejercicios, puedes mandar temas de, pues, qué batidos hacerte. Las posibilidades son un montón, ¿no? Porque es algo que necesita una continuidad. Sobre todo, fijémonos que la transformación al final que da una membresía no es una cosa que es hacer algo y conseguir la transformación, sino que la transformación es esa ayuda constante para mantenerte en esa transformación. Esto es muy potente. Y luego, otra forma es un programa formativo, que es algo más de proximidad. Quizá la membresía te permite acceder a ciertos contenidos y unes eventos presenciales cada tanto, ¿no? O unos webinars de eventos que puedes hacer online. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una membresía? Las ventajas, para mí la más clave, es que para tu negocio le da cierta recurrencia. Haces el marketing y ahí tienes un constante de flujo que te permite presupuestar mucho mejor. ¿Cuáles son las desventajas? Que la membresía es de lo más difícil de vender. En las membresías, la gente, por pavor o por lo que sea, no quiere atarse a estar desembolsando algo cada mes. Porque muchas veces el miedo es, se me va a olvidar de pagar. Y eso es más complicado de generar esa propuesta de valor y entender que funciona. Por ejemplo, Netflix hace una cosa muy interesante que nosotros en LiterSumaries hemos adaptado, que es que cuando te vas a suscribir a esos 7 días de prueba gratuita, te pone una especie de barrita con los 7 días y en los 2 días previos a que se acabe, Netflix lo hace con 30 días, nosotros lo haremos con 7. Pero los 2 días antes de que se acabe, te dice, aquí te avisaremos. Entonces te pone una flecha y te dibujan un email. Esto básicamente es para que las pruebas gratis, la gente no tenga ese miedo de, ostras, me van a cobrar. Al final son estrategias para vender membresías. Aquí en el libro, Miquel propone una que para mí es muy buena, que te dice que primero crees un producto base, un producto, por ejemplo, puede ser una formación, un infoproducto, cualquiera. Le pones un precio igual al de la membresía. Por ejemplo, si este producto de cómo adelgazar vale 50 euros y ahí te explican las estrategias, etc. Luego creas un upsell en la página de gracias donde le dices, oye, también por 50 euros al mes te voy a ir enviando todas las recetas semanalmente. Entonces lo que estás vendiendo no es la membresía. Vendes el producto core sin más y luego, como esa persona ya está en modo comprar, su temperatura de compra está alta, sigues vendiendo la membresía, que es mucho más fácil que no vender de primeras la membresía. Nada, ha sido un placer, ya sabes, suscríbete a Emprende Aprendiendo si quieres ver casos de empresa, contenidos como estos más prácticos y nos vemos en el siguiente. Que vaya genial. Chao.